Sindicalista y empresa textil de capital chino que a la fecha genera más de 2.000 empleos sostuvieron un encuentro con el fin de que se respeten los acuerdos tripartito y respeto de los derechos humanos y laborales. También expresaron su satisfacción de estar en Nicaragua, de que vendrá más inversionista de capital chino, recordar que esto es producto del acuerdo comercial que se ha firmado de cosecha temprana entre Nicaragua y China. Y eso de alguna manera nosotros como movimientos sindicales estamos totalmente de acuerdo, dando todo un respaldo, porque este país necesita inversión, necesita empleo, necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras tengan mejores niveles de ingreso. Y algo fundamental que discutimos fue el tema del respeto a los derechos laborales y derechos humanos, y en lo cual este capital ha dicho que van a comprometerse, ya están comprometidos al respeto de los derechos humanos y el derecho que tenemos los trabajadores consignados en nuestras leyes, en los acuerdos, en la constitución, en el código del trabajo. Hablamos, hablamos del tema de salud y seguridad laboral, los derechos de las mujeres, de tal manera que hablamos con absoluta transparencia, ¿verdad? Y que si eso se respeta, entonces esta fuerza laboral y esta organización sindical va a dar total apoyo y total respaldo para que esta inversión pueda crecer y que se pueda quedar en nuestro país por muchos años más. ¿Verdad? Siempre hay algún supervisor o algún jefe de planta que va a violar derechos laborales y para eso está el sindicato, para eso está la organización. Imagínense que hay problemas, hay veces donde son 10 trabajadores, ahora donde existen 1.000, 2.000, siempre va a existir esos problemas, para eso está la organización sindical. Ruiz también valora de positivo las nuevas obras que se están llevando a cabo en el país, ya que hay más generación de empleos. Mire, nosotros estamos de alguna manera con muchas expectativas, el movimiento sindical, y hacemos un llamado a los trabajadores, ¿verdad? Tanto de la ciudad como en el campo a no perder las esperanzas. Mire, esta inversión, nosotros anunciamos la semana pasada la inversión en esta nueva empresa, Kai Tai, ¿verdad? Que es de origen chino también y capital estadounidense, va a generar 2.000 puestos de empleo, es ahí mismo en Giluá, en Ciudad Sandino. Este sábado inició la construcción ya de los pasos de nivel y la carretera que va a descongestionar todo el transporte y el tráfico en Managua, ¿verdad? Esto no solo es el anuncio de que ya inicia la obra, esto genera empleo, dinamiza la economía. Noticias 12, Darlene Tellez.